El parque científico a los institutos de investigación nos procura un entorno muy positivo. La proximidad física entre los institutos hace más fácil la comunicación, la posibilidad de tener sinergias y de explotarlas, e incluso de realizar eventos comunes. A pesar de las diferencias en las áreas de investigación que tenemos los institutos, esta proximidad nos facilita muchas cosas. Por ejemplo, accedemos a recursos compartidos que no tendríamos de otra manera y, como digo, también mejora la comunicación entre los institutos.